Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 180 de Dr. Stone que sin duda la verdad es que me dejó súper emocionada y lamentablemente no vamos a tener capítulo en dos semanas por lo que no vamos a saber la respuesta de todas las dudas que nos dejó este capítulo hasta que pase ese tiempo por lo cual estoy muy conmocionada pero bueno antes de comenzar quiero mencionar que en Japón ya es 4 de enero y como recordarán si es el cumpleaños de Senku y es por eso que sin duda tenía que mencionarlo así que feliz cumpleaños Senku pero bueno ahora sí y así nada más por añadir comencemos de una vez con la review y como recordaremos en el capítulo pasado ya habían cruzado la montaña y es así como lograron entrar a la jungla exactamente ahora están dentro del amazonas por lo que ahora sí nos pasan con stanley los cuales ya se han dado cuenta de que Senku y los demás han entrado al amazonas y han escapado de ellos pero parece ser que eso era precisamente lo que stanley quería ya que se nos dice que ellos habían filtrado por radio que habían reparado el avión justamente para eso para que Senku y los demás actuaran lo más rápido posible e intentaran escapar esto era precisamente para que no les diera tiempo de pensar un plan muy estratégico y que así dejaran algunas marcas para que stanley supiera su ubicación y es así como él podría seguirlos por lo que se nos revela que realmente el mensaje de Senku no fue la ubicación sino que más bien fue alguna otra cosa y como recordarán según nuestras opciones lo más probable es que le hubiera dicho de la alianza pero bueno la verdad es que ya no sé y muy bien el nombre del capítulo 180 es desagradablemente hermosa y ya sabrán al final por qué se llama así pero bueno ya regresando con el grupo de Senku o sea el reino de la ciencia vemos cómo es que comienzan a avanzar y están todos muy felices debido a que han logrado escapar con éxito de stanley pero vemos cómo es que Senku dice que ese lugar para el ser humano es muy peligroso por lo que morirán al mil millones por ciento y bueno de hecho muchos comentaban sobre esto que era prácticamente imposible que pudieran sobrevivir en el amazonas por lo cual tendrían que tener algún medio para que lograran sobrevivir y obviamente doctor stone no se olvidó de este pequeño detalle y es así como crean primero que nada las botas de goma las cuales les ayudarán para cruzar este lugar aunque claramente aún así no cubren todo su cuerpo por lo cual con los insectos aún están en peligro por lo cual vemos cómo es que incluso seno ayuna de esto debido a que crea una nube de repelente para los insectos ya que a pesar de que va con ellos también tiene que protegerse y saquiendo de se nos revela el verdadero peligro del amazonas el animal más poderoso de la tierra exactamente estamos hablando de la hormiga guerrera ya que se nos dice que éstas atacan en grupo y son capaces de pelar hasta los huesos a bestias salvajes es por eso que son el más grande peligro y justamente por esta misma razón es que las van a usar como repelente y la verdad es que sin duda me encantó este pequeño detalle ya que a pesar de que podría no ser tan importante y podrían pasarlo por alto o sea el que puedan cruzar el amazonas sin algún tipo de ayuda pero realmente doctor stone no lo olvido y la verdad es que eso me encanta pero continuando con el capítulo vemos cómo es que por fin llegan al río amazonas porque sabemos que una vez que se encontraban ahí pues van a avanzar súper rápido debido a que lo van a usar como una especie de tobogán aunque claramente entre más se acercan a la zona cero se preguntan cómo es que van a encontrar ese dispositivo ya que hasta el momento lo único que saben sobre él es la medusa y obviamente ésta es muy pequeña por lo cual resultaría lógico que si el dispositivo que están buscando es de ese tamaño les va a costar mucho trabajo mientras tanto chrome en lo que llegan a la zona cero intenta construir un tipo de dispositivo que funcione automáticamente cada cierto tiempo para que así pueda funcionar contra la luz de la medusa y que obviamente esto provoque que no se petrifiquen y una vez que se le ocurre esto se lo menciona a senku y básicamente tendría el mismo uso de lo que senku hizo cuando fueron a la isla del soyuz lo cual es que el líquido de resurrección le cayera encima justo después de petrificarse para que así no se hubiera afectado pero lamentablemente senku le responde que si él fuera el white man y quisiera evitar que alguien esquivara su ataque con un truco así o bien tener un seguro contra cualquier fallo que haría para asegurarse de eliminar a la humanidad por completo y es entonces cuando su casa responde que dispararía varias veces ese rayo petrificador exactamente un ataque por etapas revelándonos así que posiblemente la medusa de la zona cero no era necesariamente una aunque claramente esto solo es una posibilidad hasta el momento pero bueno ahora sí llegando con el final de este capítulo vemos cómo es que llegan a la zona cero de esa horrorosa luz de petrificación y tan rápido como llegan suika encuentra una medusa por lo que se sorprende de que tan rápido hayan logrado encontrar una aunque Kohaku dice que eso realmente no lo consideraría suerte o al menos no está segura de poder llamarlo así ya que una vez que siguen más adelante se dan cuenta de que hay una montaña o mejor dicho una pirámide que tiene millones de medusas y es por eso que este capítulo termina con la frase de que esto es una hostilidad desagradablemente hermosa y bueno la verdad es que llegando a este final sin duda me sorprendí muchísimo y se me vinieron muchas teorías a la cabeza ya que bueno tenemos que considerar a una inteligencia o algo tan grande que fue capaz de crear millones de medusas debido a que prácticamente todas estas fueron las que en un inicio convirtieron a la humanidad en piedra y con esto creo que de a poco podemos empezar a teorizar qué fue la que lo creó o sea quién sería el hombre del white por lo cual si a ustedes se les ocurrió algo pueden dejármelo en los comentarios porque sinceramente a mí sólo se me ocurrieron dos cosas posibles primero que nada se ha dicho que de alguna manera hay una especie de ser o seres que hacen que la humanidad deje de avanzar en un cierto tiempo por ejemplo se dice que esto ocurrió en la edad media debido a que en ese tiempo no hubo avances tecnológicos ni nada por el estilo ya que se creía que esto era una especie de brujería incluso vimos cómo es que Kohaku y Chrome en un principio pensaban esto y es por eso que cuando Senku llegó en un inicio creían que era una especie de brujo y de alguna forma podemos pensar que la petrificación también funciona como eso un parón definitivo para que la humanidad deje de avanzar y bueno por medio de esto podemos tener dos teorías o al menos son las que se me ocurren a mí primero que nada creo que lo que más resultaría obvio es que sean aliens aunque sinceramente suena muy loco y es que para que tengan la capacidad de crear tantas medusas ya que se nos ha dicho que las partes de la medusa son tan complejas que se necesita de una impresora 3d la cual sin duda no es tan fácil de conseguir por lo que la posibilidad de que hayan sido aliens no se descarta aunque suene muy loco y es por eso mismo que se me ocurre otra teoría la cual más que nada sería que fueran humanos los que crearon esto ya que precisamente doctor stone trata de ser lo más lógico posible y es por eso que posiblemente se trate de la misma humanidad aunque claro no sería un simple grupo de humanos debido a que se ha hablado durante mucho tiempo que tal vez exista cierto grupo que domine la humanidad desde las sombras y es por eso mismo que tal vez ocupen esta idea en doctor stone y que ellos hayan sido los que crearon a las medusas y decidieron que la humanidad necesitaba dar un respiro a la tierra y que esa sea precisamente la razón por la cual existen tantas en este momento ya que obviamente creo que ellos tendrían el poder de hacerlo pero bueno la verdad es que sin duda esto es impresionante y no se me ocurren demasiadas cosas que podrían justificar todo esto pero aún así la verdad es que me emocioné muchísimo pero bueno después de estas teorías y de la review hemos terminado con este vídeo es por eso que espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si les gustó además de que no olviden dejarme en los comentarios algunas teorías que se les hayan ocurrido a ustedes respecto a lo que se nos dijo y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a luís macosta pedro de trujillo josué duran b emerson ventura alberto cabrera al estado almora andrea fuentes barbara ninau paulex 29 y mognistar y ahora sí y así nada más por añadir bye bye